Tu no sabes na' de na' de na' De mi no sabes na' ¿De qué vas a hablar? Tu no sabes na' de na' de na' De mi no sabes na' ¿De qué vas a hablar? Yo, yo, yo nigga I'm just chillin' Doin' what I gotta do Hip hop con kung fu, 1, 2, 1, 2 Funcionando el cielo de mayo a Bogotá Soy con toda claridad, su control de calidad Ojalá esa bondad, vete de acá Tu energía tiene la, Pablo, diles la verdad No sé, tiene el tiempo, uh We up in this bitch, rhyming like this Trying to get rich, decidido por el objetivo Muero en el intento That's right, nos esperamos en un momento Rosé, sintiendo el bombeer y va y va Nimo desde abajo, we about to get hot Rosé, sintiendo el bombeer y va y va Nimo desde abajo, we about to get hot Tu no sabes na' de na' de na' De mi no sabes na' ¿De que vas a hablar? Tú no sabes nada, de nada, de nada De mí no sabes nada, tú qué vas a hablar De mi rebeldía, por mi amor de luto Por lo que calle y juzgo, por juegos de manos El equilibrio, el toque, el punto Por perdernos ebrios en un hasta luego Pero siempre estamos contaminando hasta las vísceras En visceras lo bien opuesto recitando Cuando volverás de mis cadenas turbias con rubias selectas Al pasar del día cruzando la línea recta ¿Dónde vas? Yo voy, solo déjame un email Para yo llegar allí una tarde en Medellín Para mí, para ti, para mí, para ti Donde quiera, si prefiera, sentados en una manga Palabras perfectas, belleza inexacta Recuérdame en las noches largas, cuando no amanezca Cuando es loca, su calle, cuando salga de fiesta The sky is the limit, la mejor respuesta Be what you want, and what you want Be what you want, and what you want Tú no sabes nada, de nada, de nada De mí no sabes nada, ¿tú qué vas a hablar? Tú no sabes nada, de nada, de nada De mí no sabes nada, ¿tú qué vas a hablar? Oh meu amor ¡No物 historia! ¡No! 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 Gracias por ver el video.